¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 aventura en la selva con el afamado traficante de objetos y reliquias antiguas originales y piratas fritosaurio el de la pancita chelera oh si mira nada más esa barriga esa barriga que le cuelga enfrente deja de ladrarle al maldito ornitorrinco no es cierto es su prilla que dice atención baja actividad normal oye pero si te está ladrando este perro cómo te atreves a decir su prilla que la atención es baja no puede ser pero bueno ok y ahora nos ladras a mí se me hace que Annie tiene problemas muy serios problemas muy serios a ver a ver agarra una ración guarda guarda una ración en el inventario pon esto eso es y termina de comer tu hamburguesa porque hoy chicos y chicas hoy nos vamos a ir ten traga deja de molestar hoy vamos a ir de regreso a selva dorada chicos y chicas no se acabó la serie no se acabó la serie la primera vez que estuvimos en selva dorada lo cual estuvo padre obtuvimos estas cosas para montar bases de reliquias básicamente ya nos dejaron el correo por ahí maldición yo que quería alargarme antes de que llegaran las facturas porque llega porque llegó usted señorita Ishikawa porque ahí ya se va si antes de que le digan algo antes de que la encierren y la maten debía haberla encerrado y matarlo antes acaban de llegar las facturas debe cinco mil simoleones porque no me puso cuatro mil novecientos noventa y nueve señor casero lo odio pero a ver un día un día me lo voy a encontrar y entonces va a conocer quién es el verdadero fritos aureo malvado chicos y chicas y vamos a ir a selva dorada del día de hoy ya terminaste perfecto tenemos en nuestro inventario las cositas necesarias para ir de regreso a la selva tal vez compremos algunas que otras cosas de supervivencia también en la selva dorada y oh y usted quién es empleada de limpieza yo tengo empleado de limpieza acá o cierto este solar a ver espérenme espérenme quieto quieto a ver si es cierto tiene servicio de limpieza el alquiler de este piso incluye servicio de limpieza este rasgo no se puede eliminar claro aunque quiera ser sucio no puedes guau vaya no puede ser que tenga un servicio de limpieza aquí y me mira mira mi pancita cervecera ahí espérenme pm pm ahí está miro mi pancita de cervecera y así como de que oh no mis ojos que he visto ahí está vean nada más esa cara así como de que no no puede ser que haya visto eso y nada más mira como me mira con esos ojos malditos como diciendo uy anda desnudo por su casa qué horror ok chicos ya basta basta de esto vamos a viajar vamos a cogernos son las vacaciones o sea acabamos de llegar de las vacaciones vendimos eso nos quedamos con 58 mil simoleones y tanto y nos vamos de vacaciones otra vez con annie luís moreno creo que él es el casero no pero no le voy a pagar sus vacaciones es bien malo me cobró 5000 ni siquiera ni siquiera un simoleón menos 4999 y ya con eso habría estado yo feliz y ya con eso yo lo habría llevado a la a a selva dorada pero no pero no tenía que ser ok chicos lo siento super ya te vas a quedar otra vez solo sola no sé qué eres pequeña ratita selva dorada de vacaciones con frito saurio y annie nos vamos a llevar a annie otra vez porque debe de viajar nuestro perrito con nosotros nos vamos a quedar ahora chicos ya nos habíamos quedado en esta casa pues ahora nos vamos a quedar en otra casa más bonita vamos a alquilar este es un museo este es un albergue de velomicia vamos a quedarnos aquí en la cabaña de la selva porque está más cerca de lo que es la selva y tenemos que regresar al templo miscano precisamente para para investigar las cosas que tenemos que hacer vamos a quedarnos por siete días y si se acaba la serie porque frito muere pues ni modo no van a ser siete días rasgos del solar ambiente para relajarse y aura romántica ándale mi buen frito saurio bienvenido a la selva nos dan otra vez otra vez de estas cosas que es un repelente de insectos otro machete ya tenemos dos ándale uno en cada mano frito saurio uno en cada mano mi pequeño dave no tenemos aquí para comederos verdad a ver bebe punto enable rebuild ahí está ok muy bien muy bien vamos a ponerle un comedero que vaya a cuenta de la casa no es cierto me va a tocar a mí pagarlo maldición ok a ver mascotas mascotas necesito un comedero otro comedero no no puede ser que ande gastando yo en comederos para mascotas a ver ahí ahí tienes a mí vamos a poner este vamos a llenar y vamos a programar la frecuencia de funcionamiento a cada tres horas para que es siempre esté llenito esto de hemos venido aquí mira nada más así con esa ropa me encanta de me encanta ok necesito salir de aquí miren nada más oh aquí están las cascadas las precios cascadas de la selva de belmisha ok pero no puedo pasar porque no puedo pasar por aquí no puedo ni siquiera usar el truco para desplazarme porque o rayos tengo que tengo que regresar otra vez uno por uno ok chicos que nos queda pendiente para alcanzar el siguiente nivel de explorador de la selva tal cual como el aventurero frito saurio que es pues nos queda examinar tres trampas ay qué bonita la annie está ahí haciendo un desastre buscando un tesoro en la basura ándale claro buscando un tesoro annie está empezando a tener rasgos de exploradora ay mira nada más el agua ojo se ve bonito como refleja todo el cielo y así bañarse en cuero ven aquí bañate en cueros ya sé que esto es un programa infantil pero bueno no tanto es de adolescentes vamos de frito saurio a ver cómo es nuestra casita cómo es la casita en la que nos estamos quedando ahora miren nada más a ver de este lado tenemos una habitación que precisamente da a esta parte de la casa ups dave ahí está todo cuadriculado niños no miren tapense los ojos tapense los oídos tapense los oídos que olviden eso tenemos aquí una zona de de nuestro comedor nuestra salita nuestra pequeña cocina el baño y en la parte de arriba tenemos otra recámara abierta esta es la que yo necesito con salida tipo balconcito aquí tenemos miren nada más para relajarnos una terracita un bañito propio con tina wow está genialísimo este solar es el que más me gusta por mucho de acuerdo o sea me ha encantado muy bien dave ya termina de de nadar examinar tres trampas chicos regresaremos ahora nosotros a velomicia a la selva escondida de velomicia tal cual lo hemos hecho pero antes vámonos a la cantina a tomarnos unos buenos traguillos no no es cierto vamos a comprar cosas de supervivencia ahora sí mi dave brito saurio mi indiana jones no mi brito saurio jones claro que sí no hay quien venda aquí ah o sea que ahora yo sí puedo vender verdad puedo vender inventar a ver voy a intentar vender esto despejar superficie no no puedo vender de hecho no me deja vender yo pensé que sí podía que sí podía vender estas cosas en mi inventario o sea aquí venir a vender pero no ya vi que no es que viene la señora vendedora ok a ver usted señora vendedora pone estas cositas y se ríe me hace que me está engañando a ver sándwich de queso a la parrilla listo para comer vamos a comprar otro sándwich de queso a la parrilla listo para comer claro es que está listo loto de piedra o miscano de 135 o cuál es la diferencia los dos son iguales nada más cambia el color esto es brío líquido pero ya tengo un brío líquido el brío líquido me parece chicos sirve para que se crea una elección para largas caminatas a nos de energía ok y esto es spray extintor de doctor drake ok pero como lo compro ahí está comprar spray extintor a ver vamos vamos de vamos compra esto que no tengo tu tiempo además se nos está haciendo tarde y no quiero que nos pase lo que la última vez que pasó aquí en la selva dorada eso es eres por comprar un extintor de doctor drake spray extintor de doctor drake perfecto me hace falta otro necesito otro comprar comprar eso es perfecto gracias por comprarlo ah miren aquí tenemos más turistas aquí hay un señor que se llama cómo se llama usted señor homero es homero lápida no me esperaba encontrar aquí homero lápida vecino realizar el saludo local ándale ahora vamos a realizar el saludo local vecino qué onda no me encontraba y dónde están su esposa y sus hijos dónde me los dejó miren nada más eso es y nada nos vamos a platicar porque somos vecinos y nos conocemos muy bien ándale me encontré a mi compadre claro aquí en en latinoamérica somos compadres claro que si pregunta ver cómo se alardea de haber ganado el reto del curry a que lo ganamos se acuerdan en el capítulo pasado en el mercadillo si es cierto pedir hablar de interés compartir fotos pero ok ya ya esto es suficiente hablen y gana el reto del curry perfecto ahí nos presume que ganó ay qué bonito habilidad de comedia adquirida y aquí hay otro tipo gabino del sol oigan porque están vestidos igual qué está pasando aquí muy sospechoso chicos oye aquí hay otro con gorrita también con estas que está este es ball pancakes no no es cierto es bird chao ya o sea me equivoqué es chao han bird chao han me equivocado me equivocado antes de irnos ok antes de irnos pedir bebida antes de irnos a ver dave 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 pedir bebida necesito una horchata a donde está hierbamate penumbra horcha aquí está nuestra queridísima agüita agüita de horchata claro porque no es cualquier cosa es agua de horcha también nada más aquí están las las preciosísimas mujeres latinas claro porque no podrían ser más hermosas las latinas verdad chicos y chicas los latinos latinas que me están viendo sabrán que tengo mucha razón latinoamérica es único en todos sus aspectos ahí está britosaurio tomándose su buena horchata y miren nada más lo rodean rápidamente de britosaurio parece que estás despertando pasiones latinas con ángel aguirre y esta señorita que se llama alexandra barrera y además a 20 del mercado mariana figueroa que hace aquí mariana viniste nada más porque está el famosísimo fritosaurio jones el traficante de objetos omiscanos ok termina eso de eso es muy bien de britosaurio se ha tomado mira nada más le está bailando de britos espera le está bailando miren ándale de y te están bailando hazme caso dice mira nada más está no 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 puede ser no puede ser alexandra en serio demasiado pero al menos tiene sentido de conquista ok ok ya se nos hizo tarde está atardeciendo ya y nos vamos a ir a la al bosque de velomicia para entrar hacia el templo miscano oh pero qué bonito siempre que vengo aquí me encanta chicos es que este es uno de los mejores packs de contenido del juego realmente abrirse camino con un machete vamos a darle con de machete como dice el tipo del trailer bien este bien depravado bien si bien incitador ok chicos aquí tenemos dos machetes deberías utilizar el otro también de no 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 lo puedo creer aquí hay unos anuncios que vienen y nos dicen ratas no se no se permiten las ratas aquí dice aquí está el sol aquí dice use su teléfono en caso de perderse dice zona desértica y aquí este simbolito raro no sé qué significa chicos pero es lo más raro que he visto en toda la existencia de los sims estoy como que perdido oh perfecto dave ha roto esto y ahora nos vamos a meter hacia acá deberíamos aparecer hay no aquí no deberíamos aparecer aquí arriba ok pero en cuál puerta vamos a aparecer vamos a dejar el tesoro planta come sims dave decía que no merece la pena investigar y dejar la bota atrás perfecto parece que una planta come sims no sabía agarrado perfecto chicos ahora vamos a movernos rápidamente hacia este lugar y ya iba a utilizar el teletransportarse aquí pero no 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 es que es que ahorramos tiempo chicos podría teletransportar al sim pero no pero mejor disfrutemos ustedes y yo de las hermosas vistas que tenemos aquí en selva dorada vean nada más ay me encanta chicos es que estoy enamorado bien hecho equipo de los sims bien hecho lograron capturar lo que es la esencia de una selva latina en el sur de de esta preciosa latinoamérica único país único digo país región única en el mundo claro región geográfica única en el mundo y vamos bonito day fritosaurio perfecto el festival de las trastadas y carcajadas cuando cuando otra expansión se mete en donde no la llaman y vamos a abrir ahora sí esto con un machete vamos a abrir esto con un machete quiero llegar al templo para examinar esas tres trampas y en este capítulo con cumplir precisamente este nivel de aspiración de explorador de la selva tenemos que cumplir el nivel 2 de 4 básicamente antes de que pase una desgracia o sea todavía tenemos que esperar que pase una desgracia de acuerdo chicos siempre a la espera de las desgracias miren nada más qué bonito de vean qué vistas en serio por no 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 por la sagrada llama peruana no 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 qué vista qué tenemos aquí vamos de eso es y dice arenas movedizas de y se tropieza y suelta la mochila con sus a coque con sus efectos personales sobre las arenas movedizas debería intentar recuperarla o de renunciar a ella y dejarla rescatala huida de arenas movedizas de coge un palo cercano intenta identificar el borde de las arenas movizas mientras lo hace se desequilibra y está a punto de caer dentro pero al final logra enderezarse en el último momento por desgracia el palo empuja la mochila más hacia adentro y esta se pierde para siempre hay dave estás bien tonto hashtag dave está bien tonto a ver cuál es la entrada del templo esta esta es la entrada del templo sí porque esta chicos nos lleva más ahí ya lo perdí a esta nos lleva más arriba miren aquí está el templo entonces esta otra nos lleva por acá me parece ándale miren aquí aquí hay otra como piscina aquí es donde nos lleva ese ese lugar pero bueno vamos a dejar esto y vamos a abrir camino con machete ven aquí dave oigan se me hace rarísimo que ya no nos están atacando ni serpientes ni arañas ni abejas flamígeras oigan dónde están todos se me hace que ahora ellos se fueron de vacaciones sabe qué es lo que creo que como a dave ya lo picaron dijeron a este ya no vale la pena este pues su sangre ya la probamos no está tan rico no está tan sensual como dicen pues bueno ya lo vamos a dejar en paz vamos a buscar mientras otra víctima porque o sea cuánto tiempo llevamos de aquí y no ha pasado nada no ha pasado nada dave cortaba unos tallos bastante gruesos con excesivo qué entusiasmo cuando el machete que estaba usando salió disparado y se perdió para siempre en la espesura de la selva te digo dave estás bien tonto no puedo creer que un malvado sea tan tonto enredaderas carnívoras dave disfruta de una agradable excursión por la selva cuando de pronto escucha gritos a poca distancia de dónde está sin perder un segundo echa a correr hacia el lugar que procede y encuentra una sim que se ve amenazada por una planta carnívora qué debería hacer crear una distracción porque crear una distracción coger a la sim y correr confundir a la planta con repelente de arañas consume el repelente de arañas doctor parker tenemos mucho repelente podemos utilizar esto salvar a la sim perfecto en un intento desesperado por hallar el modo de salvar a la otra sim de pronunciar un poco de repelente y el otro sim está tan que dice que repelente de arañas la idea resulta y la planta se retira ok y el otro sim es tan agradecido que le regala unas cuantas cosas que ha reunido y del templo vámonos al templo vámonos quiero ver qué cosas me ha regalado parece que me regaló fósiles o sea en serio por eso te salvé no puede ser lo salvé nada más para que me metiera cosas oh chicos la última vez que llegamos no había fuego había electricidad what bueno aquí tenemos parece ser tres trampas vamos a examinar una trampa chicos vamos a comenzar a examinar porque es lo que tenemos que hacer examinar tres trampas ahora que estamos en el templo omiscano busca un templo omiscano haz clic en una de sus trampas y selecciona examinar muy bien vamos 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 estamos en la gran pirámide omiscana y ahora bajamos por este otro lado y nos dirigimos hacia las los esqueletos para examinar las estas cosas omiscanas habilidad de destreza manual adquirida no tenías nada de destreza manual enfadado irritación por torpeza pues que te digo que estás bien tonto y todavía te enojas o sea ok tienes ganas de ir al baño vejiga por aquí hay unos arbustos donde podemos hacer del baño miren aquí hay uno echarse una siesta echarse caquita hacer caquita de cabreo ay qué bueno hacer caquita de cabreo really ok después de eso vamos a hacer caca después de eso vamos a hacer caca caca cabreados bien cabreados bien palabra española pero no estamos en latinoamérica como que cabreados qué es eso no vamos a hacer popó o bueno la otra palabra que es más antisonante vamos a hacer mier si ya saben a qué me refiero es que mi canal no está no es tan de hablar así feo verdad vamos a hacer mier en cabrón exacto vamos a terminar bien así tal cual vamos a hacer mier en cabrón ya saben el resto no no lo pongan en los comentarios o no sé vamos a examinar otra trampa ya terminaste cuánto te bajó la higiene no casi nada oigan frito lo está haciendo muy bien hoy hasta ni hambre ha tenido en todo el día chicos tanto que duró el viaje y ni hambre ha tenido what a ver siguiente trampa no mañana figuero ahí me pone otra cara y no quiero nada mariana me espantaste con ese baile o no fuiste tú fue la otra creo que fue la otra verdad muy bien vamos a examinar esta esta trampa hay algo en el aire y ese algo es un porrón de chispones al verlos avanzar hacia él piensa que si ojalá tuviese un poco de polvo aislante ante chispones hubiese aprendido algo más sobre los de los lugareños sobre cómo enfrentarse a esos insectos bla 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 en lugar de eso parece que le aguarda una espeluznante experiencia electrizante hablando de que necesitábamos esto wow pobrecito ay está atontado al menos terminaste de examinar esto si si terminó de examinar ok muy bien muy bien muy bien muy bien tenemos algo en nuestro inventario que nos va a quitarlo lo a lo atontado y es este cómo se llama esto el fermento de faraday el fermento de faraday es una burbujeante bebida que anula los efectos negativos producidos por un exceso de encontronazos con la electricidad así que vamos a beber el fermento de faraday y listo se nos ha quitado chicos perfecto ya ven ya ven dice ataque de insectos eso es como el modlet no de lo que le acaba de pasar vamos a examinar la última trampa intentar pasar a no ese no es esta ojo 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 este no hay otra trampa arriba 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 no hay nada templo vacío todo saqueado bueno bueno vamos a intentar con esta a ver si me cumple el 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 objetivo y listo hito completado de ahí va conseguido el elito expedicionista novato no sé qué perfecto entendimos esto y ahora tenemos nuevos objetivos chicos alcanzar el nivel 5 de la habilidad de cultura de selva dorada estamos en el nivel 3 y protegernos de dos peligros naturales comprando material de aventura en selva dorada y teniéndolos en el inventario de nuestro sim cuando estos peligros se manifiesten y además de tener una dice por ejemplo tener una flor de guzmania polpo y lenis te protegerá de las abejas de la selva mariana otra vez mariana por dios lo que provocas de puros pasiones latinas accionar el arma del guerrero de la izquierda parece que tenemos ya una vez examinado esta trampa posibilidad de obtener algo y abrir esto chicos abrir esto y nos dice ensamblar una reliquia mística estas reliquias místicas ups ups parece que lo hicimos mal muy bien dave ha mejorado un poco su habilidad de destreza manual por evitar el desastre de los pelos accionar el ninguno de los 13 se me hace y aquí activar ensamblar los glifos del árbol el árbol es abundancia o creo eso no sé a ver inténtalo dave y con esto terminamos y los de ensamblar una reliquia mística les digo se obtiene ups lo hicimos mal excavando objetos en el templo o en otros lugares por ahí wow eso fue polvo de huesos verdad si dice ok mejoramos nuestra habilidad y vamos a ensamblar glifos de las hojas es nuestra última opción chicos vamos con los glifos de las hojas y este si funcionó perfecto dave ha traspasado las defensas del templo y la puerta se ha abierto ahora puede adentrarse más en él para ver las recompensas que aguardan en su interior y además dave ha sido bendecido con un sol personal esa cálida fuente de energía positiva le alegrará el día ay miren nos encontramos una calaquita cómo se llama esta calaquita pensé 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 este es el guardián del templo verdad letibia calavera ay letibia ay miren aquí está nuestro solecito ay qué bonito tenemos un sol así que debia está como bien feliz así este como diciendo oh soy el iluminado y aquí está su solecito ay qué bonito muy bien chicos con esta imagen termina el capítulo del día de hoy espero que se hayan divertido dejen su poderoso like y su sensual comentario y nos vemos en el siguiente capítulo de los sims 4 aventura en la selva donde sigo esperando que dave se muera no puedo creer que hierba mala nunca muere pero bueno adiós